Hola amigos, buenos días, buenos días Panamá, salud, café, gracias Padre por este café, bendice esta comida también en el nombre de Jesús, amén. Bueno, también es un derecho, no puedes obligar a alguien a montarse en el carro, si no quieres. Tiene que haber salido donde salieron 1 o 2 de la mañana. Bueno, el eclipse, hay eclipse el 8 y yo me pregunto, miren yo sé que a lo mejor tal vez lo más difícil de eclipse pienso yo, en mi humilde opinión, sea en Estados Unidos. Pero si aquí se va a ver, que tened mucho cuidado, son 2 horas y 14 minutos. O 2 horas y 41. La cuestión es que es bastante tiempo, si la gente lo mira directamente.